se van a tocar con ellos, lo bueno voy a ver que largo un minuto va a ser este bebé se van a tocar con ellos, se van a tocar ya se va vamos para military, ahí les puede perder fácil Seguro se frenaron porque el mamón ha haber dicho A ver güey, frenate güey, para darle con el sniper güey, no te muevas ¡Uh! ¡Rámonos! 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 ¡Rejámonos! Seguro bien mamón, lo tengo que grabar güey ¡Estúpido dude! ¡Rámonos! ¡Ustedes están haciendo broma! ¡Rámonos! ¡Eres cabronados güey! De seguro van a hacer un meme de... La llevaba en foto a mí De seguro van a hacer un meme al que cuidado el carro Tienes un trabajo, pero yo se le van a liar con el motor, güey, punta de agua tenía el carro. A huevo, güey.